Y acá aparece nuestro amigo Dante Espineta. Dante Espineta y unos rumores de... Le encanta, Ana Máez, ¡opá! Acá vamos a Dante. Rumores de embarazo con la nueva hija. ¿De la novia? ¡Ya! Sí, la novia tenía ahí una pancita bastante libadita. Vamos a ver si está o no por lo... Pronto se iban a festejar a un hotel, no sé, habló de fiesta loca, así que vamos a ver qué es lo que dice Dante. Claro, porque dijo, ¿no? Para que haga el premio y me reservo una noche alojamiento. Perdón, una noche alojamiento toda la noche, Dios mío. Tu primer premio por puñal, ¿cómo lo tomaste, Dante? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz que sea un Gardel, mejor álbum alternativo. Así que muy cebado. Tengo dos nominaciones hoy. Bueno, una ya está adentro. Pero este era, si no gano el otro, igual estoy súper contento porque este es el que quería ganar, porque es el trabajo al álbum entero. Mi disco es un concepto, ¿no? Y me gusta que se haya visto como una unidad. Cada tema es un capítulo de ese álbum, ¿no? De ese libro. ¿Y viniste acompañado por tu novia? Sí. ¿Tienen pensado salir a festejar hoy después? Sí, tenemos reservado el mejor de todos los alojamientos de la ciudad con ocho enanos albinos que nos van a visitar. ¿Y tiene champán y copas? Sí. ¿Y ya conoces? Sí. No, sí, obviamente nos vamos a... Hoy la rompemos. Hoy nos volvemos a casa. Muy bien. No, no, no. No hay regresiones.